¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuándo tu gente abandonó la Tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuándo viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? ¿Fue cuando viste cómo morías? Pero Enoch aún no ha acabado contigo, Outrider Como yo digo, no es el fin hasta que se acaban ¿De qué año eres? Año, ¿qué año? ¿Qué? ¿Es tu módulo? ¿Y los nodos de enlace? Vamos, Doc Hay que irse, vienen No podemos abandonarlos, son Outriders No es cosa nuestra Lo siento A 병ero Sobre Cuándo Es Cuándo Es Lleva ¡Capitán! ¡Aquí hay más! Outraider. ¿Y yo qué creía? Que habíais muerto. ¿Muerto? ¡Desátame y lo vemos! ¡La anomalía ya viene! A ver cuánto puedes correr. ¡A tierra de nadie! ¡Con el resto! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Venga, joder! ¡El culo! ¡La tormenta! ¡Moveo! ¿Dónde leches estoy? ¡Cierra la puta boca! Oye, soldado. Eres de la EFA, ¿no? Una vez en tierra de nadie, debemos trabajar juntos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que esa tormenta nos fríe a vivos. ¡Eh! ¡Os he dicho que os calléis de una vez! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué coño está pasando? Tienen una mutación. ¡Está machacando a los nuestros! ¡Largaos! ¿Crees que a la mutación le importa? ¡Joder, joder! ¡Ve por detrás! ¡Por el calabozo! ¡No lo conseguiremos! ¡Tiremoslos aquí y busquemos un refugio! ¡Y dejar al Capitán sin espectáculos! ¡Se caiga! ¡No me llamo en nada! ¡Es mejor así! ¡No se resistirá! ¡Vamos, vamos! ¡Cuánto! ¡Cuánto ha pasado! ¿Qué? ¡Esta guerra! ¡Cuánto tiempo! ¡A saber! ¡Desde antes de nacer yo! ¡Eso es imposible! ¡Vamos! ¡Abrid la puta puerta! ¡Y moveos! ¡Agárrate! ¡Casi estamos! ¡Pero ¿Dónde? ¡A dónde nos lleváis! ¡Yo no debería estar! ¡Qué cojones pasa contigo! ¿Te acabas de despertar o qué? ¡Yo acabo! Bueno, deja que te lo resuma. ¿El paraíso que nos prometisteis los Outriders? ¡Adivina qué pasó! ¡Tormentas alienígenas! ¡Sin refugio ni comida! ¡Nos abandonaron como exiliados! ¡Mientras los de Tuécea engordaban en su búnker! ¡Una mierda! ¡No fue así! ¡Los sistemas se frieron! ¡Podríamos haberos dejado en las cápsulas! ¡Y no lo hicimos! ¡Os salvamos desagradecidos! ¡Cuántas veces te he dicho que te calles! ¡Puerta abierta! ¡No respiréis! ¡Te recibe el Valle de la Muerte, gilipollas! ¡Venga! ¡La energía ya está aquí! ¡No necesitéis, por favor! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Estáis locos! ¡Todo esto es una locura! ¡Ya te digo! ¡Que toca entrar en tierra de nadie! ¡No me jodas! ¡Pracé! ¡Espera! ¡Esto no puede estar con el otro! ¡Gracias! ¡Vale! Tengo que salir de aquí. Tengo que atravesar este infierno. No sé qué cojones pasa, pero mi sitio no está aquí. ¿Pero qué? ¡Ah, mierda! ¡Nosotras, Anso! ¡Necesito un tirateo! ¿Quién coño sois vosotros? ¡Ah! ¡Dispalar primero y preguntar luego! ¡Eh! ¡Oh! ¿He sido yo? ¿Cómo? ¿Ves que me pasa esto? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Corred! Mantened la posición. ¡Tienen un mozo! Corren. ¿Para alejarse de mí? Bien. Podría acostumbrarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelo la tormenta en tu sangre Apestas a Enoch Sois una abominación, exiliados ¿Quién coño eres tú? ¿Outrider? Imposible Poder desaprovechado, confusión ¿Tienes preguntas? Ya no eres como antes Te han concedido una segunda vida No la malgastes ¿Quién era ese? ¿Sed? ¿Una mutación? Solo soy un hombre ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres Has robado ese uniforme No, es mío ¿Sí? Si de verdad eres Outrider Luchas en el bando equivocado ¿Mutación? ¿De qué hablas? Ya, ya La gran mariscal te lo explicará Ven No, movies No, es mío No, es mío